Ya muchachos, video 4, vamos a ver como guardar o como serializar, esa es la palabra, la lista completa a un archivo. Primer paso, que no se olvide, para serializar, en este caso, la lista, esa lista es de licores, por ende, mi clase licor va a tener que ser, vamos a tener que implementar serializable. ¿Ya? Y obviamente vamos a hacer el import desde I.O. Con esas dos líneas, o una línea que yo puse acá, le indico que licor puede ser serializable, o sea, se puede enviar a través de una red, por ejemplo. Eso no va, no hay nada más, no vamos a crear nada más en esa clase. Lo que sí le, yo le indico que esa clase se va a poder serializar, guardar un archivo, enviar por red, lo que tú quieras. O sea, si yo quiero serializar licor, y licor tiene un objeto aquí, supongamos un objeto marca, marca también tiene que estar serializado. Serializable, perdón. Sí, pues, por ejemplo, por ejemplo. Sigamos. Por defecto, tanto string como int ya son serializables. No es necesario ponerle allá, porque no, ¿ya? Los objetos, los objetos que yo creo, sí necesariamente deben ser serializables. Primer paso. Segundo, vamos a crear una carpeta, perdón, una clase, en el mismo paquete, después ustedes hacen pruebas en otros paquetes. Yo lo voy a llamar data. Esa clase que es lo que va a contener dos métodos. Uno para guardar un archivo, o sea, va a tener dos métodos. Uno para guardar la lista en un archivo, y el otro para leerla, o sea, o sea, para abrir, abrir u obtener la lista del archivo. Entonces, va a ser serializado, o sea, serializar es transformar una serie de bytes en un objeto. Eso es serializar. Entonces, empecemos, mira. Primero, el método guardar va a ser público, no va a tener ningún retorno, ¿ya? Y yo lo voy a llamar guardar. ¿Qué le voy a entregar? La lista. Entonces, tengo que hacer obviamente el import desde Java, útil, todo. Ahí es donde está esa clase list. Una opción sería yo indicarle que esa va a ser una lista de licores, automáticamente, ¿ya? Pero esa clase me va a servir para este ejemplo, ¿no? ¿Cuál es mi idea? Utilizar esa clase para cualquier lista. Entonces, para yo utilizarlo para cualquier lista, basta que yo ponga list, ¿no? Y ahí lo voy a poder usar para cualquier lista. Cualquiera. No solamente para los licores. ¿Ya? Vamos a dejar ahí sin cuerpo ese método y vamos a generar otro público. Pero ahora ya no va a ser void en obtener, sino que me va a entregar una lista. ¿Ya? Genérica, una lista genérica. Y yo lo voy a llamar abrir. O puede ser leer, no sé cómo quieren ustedes. Obtener, no sé. Leer mejor. ¿Y en arriba guardar? Ya. Listo. ¿Dudas también, muchachos? Ya. Tercer paso. Primero vamos a tener que utilizar... ¿Por qué no lo voy a leer? Porque leer abre ese archivo y me retorno la lista. Por eso no es vacío como en el portal. ¿Ya? Y envía ese error porque aún no he puesto ningún retorno. ¿Sí? Por eso envía ese error. ¿Qué más? Vamos a necesitar, obviamente, un archivo del tipo files. ¿Ya? Un archivo. Y obviamente hacer el import desde Java, IO, todo. Porque vamos a utilizar más clases desde IO. ¿Qué más vamos a utilizar? Vamos a utilizar dos clases para guardar primero. Vamos a utilizar dos clases. Ya que son esenciales. La primera. File. Output. Hacia afuera. Creo que esto ya lo habíamos visto. Output. Hacia afuera. Stram. Después lo voy a colocar. Foss. De File. Output. Stram. En Seachar también. Y otra clase para guardar. ¿Qué voy a guardar? Una lista. Y una lista es un objeto. Eso es lo que yo realmente voy a guardar. Un objeto en el archivo. Entonces, necesito el Object Output Stram. O-O-S. Dos clases para guardar. File. Output. Stram. Object. Output. Stram. Recuerden que Output es salida. ¿Sí? Entonces, el archivo yo voy a guardar. Lo voy a abrir con el File Output. Y a través de él yo voy a guardar el objeto. Object Out. Listo. Vamos a necesitar. Para abrir. Dos clases más. Que van a ser las mismas pero con Input. O sea. Private. File. Input Stram. File. Input Stram. Fizz. Private. Object. Input Stram. OIS. OIS. Esos nombres dan lo mismo. Ya muchachos. Vamos por el guardar. Primero voy a construir el archivo mío donde quiero guardarlo. ¿Sí? Entonces digo. Archivo. Igual a un New File. Y le doy la ruta. ¿Ya? Que por defecto. Va a ser. Licores. Punto Dato. ¿Ya? Importante. Aclarar que. No necesariamente debe ser punto Dato. Puede ser punto KK. Ya lo mismo. Punto Dx. Output. Salida. Voy a guardar. Input para leer. ¿Sí? Entonces digo. File. Output Stram. Ese es mi objeto. Va a ser igual a un New File. Output Stram. Y yo le entrego. El archivo como. Parámetro. A ese constructor. Y quedo con ese error. Que es del Try Catch. ¿Ya? ¿Cómo manejarla. Esa excepción. Una idea sería. Encerrar el bloque acá. Que es una mala idea. Y uno sería. Lanzar esa excepción hacia afuera. ¿Ya? Cosa de que cuando yo. Llamé a ese método. Recién tengo que manejar esa excepción. ¿Ya? Esa es la. Es la idea. Ahí lo van a entender. Listo. Después digo. Object. Output Stram. Va a ser igual a un New. Object. Output Stram. ¿Y qué me pide? Un Output. O sea. File. Output Stram. Y quedo con la excepción. ¿Ya? La excepción. La añado. Si no se encuentra el archivo. Se ha ido en orden de escritura. Esas son las dos. Excepciones. Tres líneas necesarias. Para poder guardar. ¿Qué hago ahora? Desde el Object. Output Stram. Voy a escribir el archivo. Write. Object. Y que le entregue un objeto. ¿Qué objeto lo voy a entregar? La lista. Y se acabó. Se acabó. Se finit. Se acabó. ¿Cómo se puede decir? Se acabó. It's over. Caput. ¿Ya ves? Ahora. Lo único que nos falta es cerrar. Obviamente. El Out. Y cerrar el File. ¿Ya? Pero se acabó. No hay más. No hay más. Muchachos. No hay más. Yo le puedo entregar cualquier objeto. Eso es lo importante. Me entrego un Object. La lista es un Objet. Como lo declaré como List. Voy a entregar cualquier List. El leer, muchachos. El leer. Fíjate que en el Write Object. Yo le entrego un objeto. ¿Ya? O sea. En el Real Object. Me van a entregar un objeto. Voy a tener que hacer un casting. De nuevo. ¿Ya? Cambio. Entonces. Empecemos. Voy a construir el archivo. De nuevo. New File. Licores.dat. Que ese nombre debe ser el mismo. Y ahora ya es. File Input Stram. Va a ser igual a un New. File Input Stram. Es lo mismo que arriba. Pero con Input. ¿Sí? Obviamente vamos a manejar las excepciones. Object Input Stram. Va a ser igual a un New. Object. Input Stram. Desde el FIS. O desde el Input. Vamos a añadir la excepción. Y ahora sí. Voy a tener una lista. Lo voy a llamar Lista. La tengo que leer. Desde el Object Input Stram. Punto. Red Object. Y me entrego un objeto. Por ende lo que voy a necesitar hacer. Es transformarlo en una lista. ¿Sí? Y la excepción que me arroja. Es. Class. Not Found Exception. O sea. Si no se encuentra esa clase. Entonces. Leo la lista. Del archivo. Y la transform. Cierro. El Object Input Stram. Cierro. El File Input Stram. Y retorno a la lista. Y listo. Es básicamente lo mismo que arriba. Pero con Input. Y con el Casting. ¿Ya? Entonces recuerden que estamos en la clase Data. Para guardar y para leer. Entonces. Esa clase. Yo la voy a llamar desde acá. Cada vez que añada uno. Lo voy a añadir a la lista. Y guardo la lista en el archivo. Eso es lo que voy a hacer. Entonces para eso. Primero. Lo que voy a necesitar. En el entorno gráfico. Ya estoy. Un objeto del tipo Data. O sea. Private Data. Dat. Ya vamos. ¿Sí? Dat. No sé. Base de datos. Lo que usted quiera. Y voy a construirlo. New Data. O sea. Que yo con ese objeto. Voy a poder yo decir. Leer o guardar. Mira. Dat. Guardar o leer. ¿Sí? Abstracción. Absoluta. Entonces. Guardar es vacío. Leer me entrega una lista. Lo tiene que hacer. Un casting de nuevo. Una lista de licores. Especialmente. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver. Añadir. Añadir. Aquí lo agrego a la lista. Y al final. Antes de mostrar el mensaje. Vamos a decir. Dat. Punto. Guardar. Y le voy a entregar la lista de licores. Y quedo con ese error. Por el tema de las excepciones. Que yo lancé hacia afuera. ¿Sí? O sea. Yo digo. Encerrar. Por ejemplo. Statement. Y me encierra. En un bloque tracker. O sea. Si hay una excepción. Que hay acá. Y vamos a ver. Qué es lo que hacer. ¿Por qué? Porque yo en el guardar. Lancé. La excepción hacia afuera. Y listo. Y guardé. La lista de licores. La lista de licores. Ya podemos guardar. Ya podemos guardar. Para ver si es que están. Vamos a poner un botón aquí muchachos. Vamos a poner. Cargar desde archivo. Y ese botón. ¿Qué va a hacer? Dat.leer. ¿No es cierto? Me retorno una lista. Pero yo tengo que transformarla. En una lista de licores. Entonces la transformo. Y la guardo. En licores. Y obviamente lo voy a encerrar. En el try catch. ¿Sí? Cargué la lista. Muchachos. Del archivo. ¿Cómo pongo? La lista. En la interfaz gráfica. Lista gráfica. Punto. Set. List data. Licores. Punto. Tu array. Y listo. Eso va a ser ese botón. ¿Ya? El botón. Cargar desde archivo. De hecho. Vamos a poner nombre. Cargar desde archivo. Eso va a ser. ¿Ya? Entonces. Vamos a ver si. Si el tema funciona. Recuerden que pueden haber errores. Que lo vamos mejorando. Ya empezamos. Pisco. Mistral. 25. 25. ¿Cuánto es? Por el. Subió. 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 En el añadir. Debería quedarse el archivo. O enviar un error abajo. ¿Ya? No envió error. Se creó el archivo licores back. Recuerden que no voy a poder abrirlo. Para ver lo que tiene. Porque está serializado. ¿Ya? Vamos a. A dar por hecho que está. Vamos a. A crear otro. Eh. No sé. ABC. Chivas. 60. Bien rudo. 1500. Un peso. Añadir. Voy a cerrar. Recuerden que no puedo abrir. Dice. Este archivo. A peor eso no sé lo que es. Contiene datos binarios. ¿Está seguro que quiere? Aparentemente. ¿Ya? Es que déjame. Deja. Deja. Ver si esto funciona. Cargar desde archivo. Ahí está. Ah. Ahí está. ¿Sí? No mandó ningún error. Veamos ahora. ¿Qué es lo que tiene ese archivo? Desde NetBeans. No se va a abrir. ¿Vamos a verlo desde afuera? Vamos a verlo desde afuera. Vamos a verlo desde afuera. ¿Dónde tengo la bucha? Acá. Aquí. Aquí. No. Nada. Qué cierto. S. S. Aquí está. Vamos a abrirlo con Notepad. Ahí está. Mira. Está raro. Dice. Mistral. Están los datos pero con cosas raras. Java, Lang, String. Mira. Está. Está serializado a full. ¿Ya? Se ven los datos pero mira. Están como con los input. Importante comillas. O sea, guarda con un formato serializado. El tema es que funcionó. Ahora, ¿cómo hacer para que cuando yo abra este tema se cargue? Ah, murió alguien. ¿Cómo hacer para no tener este botón? Y eso va a ser lo último que va a ver. Primero. Primero. Vamos a nosotros preguntar si el archivo existe o no. ¿Sí? Aquí verá. ¿Y cómo pregunto si un archivo existe o no? Mucha atención aquí. If. Y esta es la forma rápida. ¿Cómo se llama el archivo? ¿Licores? Licores.dat. Punto dat. Tengo que importar la clase file. Digo si ese archivo punto existe. Esa es la forma más rápida. Esa es la forma más rápida. ¿Y cómo digo? Si no existe. Con un not. If not exist. ¿Ya? Pero si existe. ¿Qué tengo que hacer si existe el archivo, muchachos? El ancillo. Ya. Entonces. Obviamente yo ya hice ese. Oye. Esta cuestión ya me está molestando. Ya. Es. ¿Dónde está el otro? Esto que está aquí. ¿O no? ¿Es para que sea automático? Claro. Para no tener ese botón. ¿Qué? ¿Todo qué? Señor. Me gusta. Dime. No puedo ponerle ahí. Que cuando exista. Cargue todo el. Todo lo que hace el botón. ¿Verdad? ¿Qué? No, pero si es el código. Directo. ¿Cómo si es el código? Ah, no. Como llamar al botón. Como si fuera un método. Ah, sí, sí, sí. O sea. Lo que nosotros debimos haber hecho. Claro. Tú dices llamar a ese método. Ese botón. Sí. Sí, absolutamente. Absolutamente. No, no. De hecho, mira. Tienes toda la razón. O sea. Es vtn. No. Cargar el archivo. Sí. Y le paso nul nomás. Sí, así. Absolutamente. Absolutamente. Ya vamos a hacer cargo. Ya vamos a hacer. O sea. ¿Qué es eso? Es el método. Claro. Era mucho mejor en todo caso. Y ahí lo carga el tío. Sí, pero a su vez ahí, para hacer eso, hay que ponerle alquilo y que desactiven el botón. ¿Cómo que desactiven el botón? Sí, no volverá a quedar. Ah, no, claro. O sea, de hecho, ese botón ya no iría allá. Y si lo borro, también se borra. Se borra el botón y se borra todo lo que está dentro del botón. Entonces, mira, hagamos algo mejor. Ya ven. Aquí, aquí. Atención. Atención. Atención, mira. Mira, mira, mira. Voy a llamar Cargar. ¿Ya? Atención, muchachos. Y voy a generar ese método. Ahí. ¿Sí? Entonces, ahora ese botón se fue por el agua. Chao. No lo necesito. Entonces, ahora si el archivo existe, lo gano. ¿Y qué es cargar? Lo que dicen haciendo. Sí, así sería más. ¿Y el método le quita todo esto? De nuevo, sería bien. ¿Qué se creen? Vamos a ver si es que guardan realmente. A ver. Otro, muchachos, por favor. Boris. Un whisky. Un whisky. ¿Ese? Oye, vale. Un whisky. Añadir. Ya, mira, voy a cerrar. Voy a colocar play. Y está. Luego, vamos a ver cómo ir. Claro, o sea. No, de hecho, el eliminar recorres la lista y le pones remove. Remove alt. Y listo. No, que se pone remove alt va a borrar todo. Pero, ¿y le entregamos algún idea? Le entregas el objeto entero. Ese puede ser uno o puedo ponerle índice. Voy a borrar. Ya, muchachos. Video que hasta ahí. Ojalá les sirva también.